Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Estáis bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid? Vamos con un nuevo vídeo de rabiosa actualidad porque los tiempos son así. Hace unos minutos he subido vídeo en el canal que tenía preparados desde hace un par de horas. Hablaba de la posibilidad de que todavía tuviésemos alguna que otra sorpresa más en la salida de nuevos jugadores. Y así ha sido porque el Real Madrid acaba de hacer oficial la marcha de Karim Benzema, jugador legendario. En esta etapa última del Real Madrid, estos 10-15 últimos años que han sido maravillosos, vamos a ver ese comunicado del Real Madrid, vamos a ver también imágenes y os voy a dar mi opinión acerca de la marcha de uno de los grandes responsables de estos últimos grandiosos años que hemos estado viviendo en el Real Madrid. Se marcha Karim Benzema, como veis aquí, esta es la noticia del día y el comunicado oficial del club que reza de la siguiente manera. Voy a ampliaros esto un poquito para que se vea un poquito más grande. El Real Madrid y nuestro capitán Karim Benzema han acordado poner fin a su brillante e inolvidable etapa como jugador de nuestro club. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien es ya una de nuestras más grandes leyendas. Karim Benzema llegó a nuestro club en 2009 con tan solo 21 años y ha sido un jugador fundamental en esta época dorada de nuestra historia. Durante las 14 temporadas en las que ha defendido nuestro escudo y nuestra camiseta ha conseguido 25 títulos, una cifra récord en el Real Madrid, 5 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 3 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Karim Benzema es el actual Balón de Oro y jugador del año de la UEFA, además de ser incluido en el 11 FIFA Pro y ganar el trofeo Pichichi en el año 2022. Galardones recibidos después de una de las temporadas más extraordinarias de nuestra historia, especialmente en la Champions League en la que nuestro capitán protagonizó partidos memorables que contribuyeron a que el Real Madrid conquistara la decimocuarta Copa de Europa en París siendo el máximo goleador de esta competición con 15 goles. Karim Benzema es el quinto jugador que más veces ha vestido nuestra camiseta con 647 partidos a sus espaldas y es el segundo goleador histórico del Real Madrid con 353 goles, tan solo por detrás de Cristiano Ronaldo. Es además el segundo goleador histórico tanto en la Liga como en la Copa de Europa y es también el cuarto goleador de la Champions League en la historia de esta competición y el cuarto goleador histórico en la Liga. La trayectoria de Karim Benzema en el Real Madrid ha sido un ejemplo de comportamiento y profesionalidad y ha respetado los valores de nuestro club. Karim Benzema se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Los madridistas y todos los aficionados del mundo hemos disfrutado de su fútbol mágico y único que le han convertido en uno de los grandes mitos de nuestro club y en una de las grandes leyendas del fútbol mundial. El Real Madrid es y será siempre su casa y le desean lo mejor a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida. El próximo martes 6 de junio a las 12 tendrá lugar en la Ciudad Deportiva del Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida a Karim Benzema con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez. Os decía antes en el anterior vídeo que había jugadores del Real Madrid que iban a salir en este tramo final de temporada y que había un grupo muy selecto de jugadores que creo que se han ganado el derecho a decidir su futuro. Creo que el otro día en el trofeo del marca que le entregaron no me sonó convincente el tema de que se quedase y tal. Yo creo que era una respuesta para terminar de cerrar flecos o que el club ganase tiempo en algún tipo de negociación que esté llevando a cabo porque es verdad que a tenor de las salidas que ha anunciado el Real Madrid que son Asensio, Mariano, Hazard y Karim Benzema son cuatro jugadores del frente de ataque. A Marco Asensio, un jugador de rol. Mariano y Hazard, dos jugadores que yo creo que vienen a dejar espacio a un jugador del filial, no sé si Sergio Arribas o Álvaro Rodríguez y Mariano que viene a ser sustituido yo creo que por el fichaje inminente de José Lu que vendrá cedido una temporada pero es verdad que la marcha de Karim Benzema abre ya el abanico a que el Real Madrid se lance a cometer algún fichaje de mayor entidad en el frente de ataque de cara a la próxima temporada. No sé si será Kai Havertz, no sé si será un perfil mayor además del jugador alemán del Chelsea que viene sonando con muchísima fuerza durante todo este tiempo pero sí que es verdad que la marcha de Karim Benzema pues marca un antes y un después en este devenir del mercado de fichajes para este próximo mercado de fichajes. Aquí tenéis imágenes de un Karim Benzema que llegó al Real Madrid con 21 años ahí veis acompañado de don Alfredo Di Stéfano en paz de escase y que termina dejando el club siendo una de las mayores leyendas que ha vestido la camiseta del Real Madrid temporada pues bueno memorable la que deja atrás Karim Benzema con esa serie de partidos el año pasado en la Champions League que le llevaron a ser balón de oro, galardón creo que más que merecido después de aquella temporada en sueño y bueno pues se va uno de los grandísimos delanteros que ha tenido el Real Madrid que recordemos que cuando se marchó Cristiano Ronaldo todo el mundo ponía sus ojos en Gareth Bale para tratar de llenar el vacío que dejaba el astro portugués y fue finalmente Karim Benzema quien se terminó erigiendo en uno de los grandes líderes del vestuario del Real Madrid es verdad que esta temporada pues bueno no ha dejado sus mejores sensaciones yo creo que eso unido a esa estratosférica oferta que le ha llegado de Arabia Saudí creo que le han hecho replantearse el seguir un año más o no en el club y creo que él prefiere pues bueno dejar el Real Madrid con un buen sabor de boca con esos grandes partidos ha sido una temporada muy complicada para él bueno imágenes de eso pues de un chaval que cuando llegó con Florentino Pérez creo que ninguno de nosotros podríamos haber imaginado en el jugador que se ha llegado a convertir en los grandísimos momentos que nos ha llegado a dejar durante un tiempo creo que fue un jugador que entendió muy bien que tenía que poner su fútbol al servicio de Cristiano Ronaldo básicamente porque era un jugador mejor que él lo supo entender es muy importante tener en la plantilla jugadores que dejen de lado el ego y que pongan su fútbol y su calidad al servicio del equipo creo que durante mucho tiempo lo supo hacer de ahí pues bueno esas enormes cifras goladores de Cristiano Ronaldo y por supuesto también de Karim Benzema que se benefició de tener al lado pues al que yo creo que es junto con Alfredo Di Stéfano el mejor jugador que ha tenido el Real Madrid Cristiano Ronaldo y Alfredo Di Stéfano y un Karim Benzema que ha sido muy muy inteligente en todos estos años para seguir aprendiendo, para seguir adaptándose a lo que necesitaba el club lo que necesitaba el Real Madrid un jugador que durante todo este tiempo no le habréis escuchado ningún tipo de escándalo que en cuanto a presiones al club para renovar para conseguir aumentos de sueldo creo que ha sido un jugador que a pesar de ser una grandísima estrella y un crack mundial ha tenido un perfil bajo en lo que se refiere al ruido mediático y creo que pues bueno todos los madridistas hoy en el Santiago Bernabéu deberemos brindarle el merecidísimo homenaje que se merece una leyenda de esta entidad ahí pues bueno volvemos a esas imágenes de Karim Benzema tanto con el Real Madrid como con la selección francesa yo creo que esta imagen es que yo veo esta foto de Karim Benzema me dicen hace 14 temporadas lo que iba a lograr las Copas de Europa que iba a ser Balón de Oro que se iba a convertir en capitán del Real Madrid y yo creo que ninguno nos lo habríamos creído recordemos que ese verano llegó Karim Benzema también de la mano de grandísimos jugadores como Cristiano Ronaldo y Xavi Alonso Arbeloa bueno jugadores que han sido muy importantes en construir este Real Madrid que durante los últimos 5 o 10 años ha estado arrasando en Europa leíamos antes el palmarés de Karim Benzema y me sabe mal porque creo que podría haber sido mucho mucho mayor si no hubiésemos tenido que aguantar en España toda esta corrupción en torno al estamento arbitral provocada por el FC Barcelona esperemos que con el paso de los años pues ese espectacular palmarés que hemos leído antes de Karim Benzema pues bueno termine siendo todavía mayor se va pues bueno como os decía es una de las grandes, grandes, grandes leyendas del madridismo me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios me gustaría que dejaseis ese mensaje de despedida a Karim Benzema y por supuesto pues bueno si os ha gustado el vídeo aquí grabado a prisa y corriendo os animo a que le deis un buen me gusta que sea en honor a uno de esos grandes jugadores que han contribuido a que la historia del Real Madrid sea tan, tan, tan inmensa y por supuesto pues nada os dejo por aquí más contenidos para que sigáis entretenidos con el avance de las obras del Bernabéu y por supuesto con toda la actualidad del Real Madrid nos vemos esta tarde en el Bernabéu en ese acto en ese último partido de temporada despidiendo a una enorme leyenda como Karim Benzema ha sido un placer amigos un saludo y a la Madrid hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!